Será hasta la segunda quincena de octubre de este año, cuando se pueden aplicar las estrategias de reactivación de turismo y economía en ciudades patrimonio cultural de la humanidad, como San Miguel de Allende, así lo dio a conocer el alcalde Luis Alberto Villarreal, quien además es el vicepresidente de la Asociación Mundial de Ciudades Patrimonio, con quien se reunió esta mañana de manera virtual. Es jueves 4 de junio del 2020, son las 7.10 con la mañana, y estoy a punto de iniciar una reunión virtual de la Organización Mundial de Ciudades Patrimonio por la UNESCO, de la que soy vicepresidente mundial. Ahí voy a presentar una propuesta para que nuestras ciudades puedan reactivar economía, puedan reactivar turismo y puedan volver a su vida cultural a partir de la segunda quincena del mes de octubre. Será una propuesta inteligente de una tierra conspiradora como la nuestra, que nos permita poner a San Miguel de Allende otra vez entre las mejores ciudades del mundo. Que tengan un buen día, quédate en casa, no bajemos la guardia, el nivel de decesos, el nivel de contagios está en los grados más altos en nuestro país, tenemos que cuidarnos mucho, aquí estamos, todos juntos saldremos adelante. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Miguel Zara, te informó Ana Barrón.